El Departamento de Chiquisaca El Departamento de Chiquisaca Decirles que el charango es único el temple, como ya vamos a ver en la figura, el temple Fausto Mariscal. El charango se lo ha afinado con el único fin de aportar con granito de arena a la cultura. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. La afinación que hemos encontrado es Si Bemol Do Fa. Escúchame Dios de los cielos, tú que gobiernas todo el mundo, en Israel, sagrado cielo, hay niños sin saber reír. Allá en mi pueblo, en Azurduy, ya tienen la costumbre, la mayoría toca un instrumento, el charanguito. Casi mucha gente toca por lo menos dos, tres piecitas, canciones del lugar, principalmente la Pascua. La Pascua tiene tres, cuatro estilos o canciones, pero la misma igualada. La Pascua tiene tres, cuatro estilos o canciones, pero la misma igualada. Si tú sentiste el amanecer, piensas dejarme llorando. Negrita, piensas dejarme llorando. Negrita, piensas dejarme llorando. Negrita, piensas dejarme llorando. ¿Verdad, piensas dejarme llorando? No. 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 ¿Verdad, piensas dejarme llorando? No, 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 no. No, 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 no. escuchan esa música o ahora sí están lejos del pueblo donde han nacido bueno, empiezan a lagrimear, a llorar pues porque es una música del lugar Si quieren cantar conmigo, venme Chichita primero, quiero amanecer cantando Música Así como te quiero, así como yo te quiero Quiero amanecer cantando Asilero, ay asilero, así como yo te quiero Quiero amanecer cantando Música 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 Es tremendo también el charanguito, hay que estar contentos, hay que estar con ganas de ejecutar caso contra él, no te hace caso Música 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 Música